Ese desgraciado me lo quitó todo, mamá. Él me convirtió en lo que soy. Y es a mí. Es a mí, precisamente a mí, a quien acusan de injusto y creen. No es así, mamá. Me han dejado completamente solo, mamá. Solo. Mientras otro disfruta lo que era para mí y me lo pasea por mi cara. ¿Quién es el injusto, entonces? Dime quién es el injusto, mamá. ¿Qué pasa? Yo no soy el injusto. ¿Qué pasa? Es ese desgraciado. ¡Ya basta! Lo que pasa es que este se engendró en el demonio. Nada. No pasa nada. ¿Qué te dijo el doctor? La tomografía reveló que jamás tuvo un daño cerebral por consumo de drogas. Y por lo tanto no es Sandra, sino María José. Lo sabía. Además, el ultrasonido mostró que sí tiene un hijo. Pero no es tuya. Te recuerdo que en este momento ya no siente absolutamente nada porque lo va a recordar. ¿Qué va a recordar? ¿Y sabes qué va a sentir cuando vea tu sucia cara? Desprezo. Rechazo. Es lo único que le has aspirado siempre. Voy a ver. Sí, ve, ve, hija, vea. Que no me importan tus alegatos y entiéndolo de una vez. María José es mi mujer. Pero en Toluca fue mi novia. Salimos, nos tocamos, nos besamos y hasta me acosté con él. ¡Diloso! ¡Así fue! ¡No, no, no! ¡Así fue! De ninguna manera voy a presenciar otro pleito en esta casa. Maricateo, te mato, te lo juro. Salirme yo. Maricateo, te mato. ¿Por qué? Mamá. Este desgraciado es el que no tiene nada que hacer. Esta es casa de María José y tuya, mamá. Este es un asqueroso animado. Por favor, Alejandro, no lo escuches. No sabe ni lo que está diciendo. Precisamente porque esta es casa mía, quiero que te vayas. Vamos a esperar a ver qué dice María José. ¡Saya no la metas en esto! ¡Basta ya! O te sales o te saco yo misma. Quiero comprobar si eres tan malvado como para ponerle la mano encima a tu madre. Mamá, no me obligues. ¡Fuera! Otra vez. ¡Fuera! Otra vez. Otra vez. La próxima vez deja que lo saquen. ¡No, no, no! Ya no va a haber más pleitos en esta casa. ¡Que quede claro! Nos vamos a tener que ir María José y yo con el niño. No, no. Eso no, hijo. Te lo rejo. Entonces habrá que ver la forma de cobrirlo. Señora. Tantos disgustos la van a matar. ¿Qué dijo? No se apure, señor. La señora se lo llevó a su recámara. Gracias, Rosy. De nada. Juro, Vicky. ¡Qué hermoso eres! Todavía no me acuerdo. Pero el doctor me dijo que soy tu mamá. Y no nos vamos a separar nunca, mi vida. Nunca, nunca, nunca más. ¿Qué pasó? Nada, Bruno se puso necio. Miselo. Miselo, no me importa. Te lo juro, no me importa lo que me contestes. Te lo juro, puedo entender que no eras tú. Quiero decir que... Que puedo entender. Puedo entender que pensabas que eras Sandra y que él estaba acechándote y por eso no voy a tomar mal tu respuesta. Porque te juro que mi amor por ti está por encima de cualquier cosa en el mundo. Pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Tengo que preguntarte y quiero saber hasta... hasta dónde llegó la trampa que te puso Bruno. Necesito saber por qué a él no se lo podría perdurar nunca en la vida y lo haría para por eso. ¿Te acostaste con Bruno? Claro que no. Sí. Mi amor. ¿Por qué me preguntas eso? Eso es lo que me acabo de decir, Bruno. ¿Por qué hace esas cosas? Porque me odia, mi cielo. Lo he hecho desde niños. Como yo era más chico, se aprovechaba, me obstaculizaba, me pegaba. Claro que nunca me dejé, pero... ¿Pero tu papá y tu mamá no le decían nada? Bueno, muchas cosas yo me las callaba y otras no. Claro que lo regañaban, pero las cosas empeoraron conforme crecíamos. No entiendo. Se supone que los hermanos se quieren. Bruno es mi medio hermano. Sí, me dijiste. Ha hecho cosas espantosas para fastidiarme y a ti también de paso. Cuéntame. Si me han afectado, tengo que saberlo. Mejor me voy a llevar a tu casa. No, mi amor. Ay, cosita, hermano. ¿Quieres cenar, hermano? Sí. Ven, mi amor. ¿Y luego? Luego siguieron las mentiras, las intrigas, las intrigas, tantas cosas. Pero, Alejandro, ¿por qué no le pusiste un alto? ¿Por qué no lo denunciaste? Por evitar escándalos, María José. Para cuidar a la familia, por Victoria y por ti también. ¿Por mí? Sí. Me enamoré. Me enamoré como un loco y... te sigo queriendo. Extraño nuestra intimidad, extraño tus besos, tus caricias. Pero tú ya no sientes nada por mí, ¿verdad? Por favor, dime la verdad, ser honesta. Cuando mi abuelo... Bueno, cuando don Porfirio insistía en que me casara, le hablé de Bruno. Se había portado bien conmigo. Evidentemente estaba tratando de enamorarme, pero cuando se lo presenté, a don Porfirio no le gustó. Yo ya le había hablado de ti, del fotógrafo. Le dije que estaba indecisa entre él y tú y me dijo que quería conocerte. ¿Qué sentías para el fotógrafo? Bueno, era dulce, simpático, amable. Y me gustaba. ¿Te gustaba? ¿Te has hablado en tiempo pasado? Es que podría decirse que no te conozco y luego lo que he vivido contigo hasta ahora. Me trajiste aquí a la fuerza y me dices cosas de mi madre que me han dolido mucho. Todo lo que te he dicho de tu madre es verdad, es cierto. Pero, ¿cómo puedo sentir algo por un hombre que conocí de esa manera? descontrolaste mi vida y francamente no sé si quiero amarte. Te juro, te juro que lo que vivimos juntos antes de tu secuestro fue lo más hermoso que nos pudo haber pasado a los dos. Por favor, dame la oportunidad de demostrártelo. Abra tu corazón conmigo. Déjame amarte, aunque sea, no sé, quiere un poquito, aunque sea, para que vuelvas a sentir ese amor que nos tuvimos un día. Por favor, te lo pido. ahora no sé. No sé si pueda. Está bien como quieras. Perdóname si no pude o no supe hacer las cosas bien. Yo pensé que te estaba haciendo un bien trayéndote a tu verdadera vida. Y sabes, entero en el alma, lo siento que hubieras preferido quedarte en esa otra vida. Buenas noches. Buenas noches.